El Señor de la Orden El Señor de la Orden ya El Señor de la Orden ya se acabó Tiene que irse rápido usted este hombre El hombre de su rápido Tú me es libre ahora Se van todas las adicciones Se van todos los temores Se van toda la rebeldía en este hombre La Orden es parte del Altísimo Es soberano Tú me es libre ahora Totalmente Se va a la invulencia de este hombre Para adentro del abismo Para adentro del abismo Totalmente Totalmente para adentro del abismo Se van todos Todos Rápido todo El Señor dio la Orden Se acabó Cuando se perdona es perdona Cuando se dice perdón, perdón La voluntad del Señor Jesucristo Esa es Se da la Orden Se acabó todo Puede ser el Rey de Reyes Si no el Señor Toma el libre ya Todos Se van todo el libre Todos 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 El Señor dio la Orden ya se acabó Se van a este Hijo de Dios Para presión de sangre Toma el libre Todos El nombre de Jesús Todos No es libre ya Es libre Jesús Dio la Orden Al Rey de Reyes Dio la Orden Él pagó el precio Por este hombre Pagó el precio La sangre de él fue suficiente La sangre de él fue suficiente La sangre de Jesús fue suficiente No es libre Compa el precio de sangre Todas las maldiciones fueron quitadas Todos los pecados quitados Todas las maldiciones quitadas Todas las maldiciones fueron quitadas Todo fue quitado Toma el libre ahora Hola La Orden El Señor Lo dice mi Señor Al Soberano Al Altísimo Al Sublime Dice el Señor Toma el libre Para servirle a Jesucristo Con todo Con todo su alma Con todo su mente Cuerpo y todo A Jesús mi Señor Toma el libre Toma el libre De mi Señor De mi Señor Jesús Nazaret Libre este Hijo de Dios No soy la verdad La verdad O sea la libre Toma el libre Fuera de adicciones Fuera de temor Fuera de rebelión Fuera de todo Toma el totalmente libre Su corazón queda limpio 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 Toma el libre De la orden Parte de mi Señor El Sublime El Altísimo Soberano El libre Antes de la culpable Ya no Jesús lo justificó El Rey de Reyes Sagan todo este hombre Totalmente Totalmente El nombre de Jesús Fuera de todo Totalmente Totalmente Este hombre es libre Este hombre es libre Totalmente Con la única gloria Es Jesucristo No se queda nada En este Hijo de Dios Todos son arrancados De su cuerpo De su mente Todos son arrancados Jesús lo justificó Jesús lo justificó Jesús lo redimió Jesús lo santificó Este hombre es libre Es libre joven Jesús mi Señor Te liberta Te liberta Jesús de Nazaret Mi Señor Se repite la vida Sobre Jesucristo Totalmente fuera Fuera totalmente Tiene que irte Tiene que irte No tienes opción No tienes opción No tienes opción No tienes opción Demonio Tiene que irte Tiene que irte Demonio Demonio Tiene que irte Demonio Totalmente Demonio Tiene que irte Demonio Vete ahí Fuera Fuera Chao Se acabó Se acabó It's over It's done Se acabó Fuera Falta de perdón Fuera Fuera temor Sufrimiento Predicción Toma es libre Nombre dejes Toma es libre Este es Hijo de Dios Redimido Preso de sangre Serpiente Fuera Te desenrolla En el nombre de Dios De este cuerpo Te desenrolla Y yo fuera De este hombre Fuera serpiente Rebelión Fuera Se acabó Demonio ¿Qué pasa demonio? ¿Tiene derecho legal sobre él? ¿Tiene derecho legal? Demonio ¿Tiene derecho legal sobre él? ¿Quién eres tú? ¿Eres furia? ¿Eres furia? ¿Eres miedo? ¿Quién eres tú? Esto se acabó Tú se acabó ¿Para qué vas a jugar tú? ¿Para qué vas a jugar ahí? No hay que estar perdonado ya Tiene que irte este hombre Fuera Nombre de eso Fuera Demonio ¿Qué pasa entre la vida este hombre demonio? ¿Quién eres tú? Bueno, ¿Quién eres tú? Nombre de eso Responda ¿Quién eres tú? ¿Estás por brugería ahí? Demonio ¿Estás por brugería? ¿Sí o no? 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 ¿Sí o no?